Hola, vamos a hacer el ejercicio de fisioterapia respiratoria. Este es el dispositivo que nos va a ayudar a abrir los pulmones y mejorar un poquito la respiración. Vamos a coger aire muy lentamente, como si oliéramos una cosa, pero muy suave por la nariz. No tiene que aparecer la tos, es muy importante. Cogeremos poquito aire, una vez hayamos cogido este aire aguantaremos 1, 2, 3, el aire dentro de los pulmones y después vamos a soplar a través de la boquilla, esta transparente, hasta que vaciemos todos los pulmones sin que tampoco nos sea mucho esfuerzo ni nos provoque tos. Vamos a hacerlo. Inspiración nasal, suave, pausa respiratoria de 3 segundos y soplar a través del artilugio. Repetimos. 1, 2, 3, y soplar. Inspiración nasal, suave, lenta, pausa inspiratoria y soplar por la boquilla. 5 maniobras y descansar. 5 maniobras y descansar. 2, 3, 2, 레� Druck y descansar. 1, 4, 3, 2, 1. Si es algo 안녕하세요�ário. Venía a utilizar o cant darüber, relacionamento se s 날can enά. Hoy es un emirante no me lo Burningham y no me lo Ratalo. Se espera.